Carnaval El dios Momo te ha vuelto a soñar Y la murga Despierta divina Fuga colondrina De siempre volverá Somos laburantes enamorados Que vienen a buscar la colombina Sombra de la sombra de una esquina La noche que el amor Fue clausurado Palpitantes de alegres canciones Hoy venimos al barrio a dejar Parolitos de lindos colores Pa' que alumbren en cada zaguario Redoblando esperanza y coraje Por margaritas de amor y de paz Por los chiquitos que faltan Por los chiquitos que vienen Por Uruguayos Por Uruguayos Por Uruguayos Por Uruguayos La del lino La del lino La del lino La del lino Por Uruguayos Se va Se va la murga que dice Y no grita Y no grita La murga que vino Se va Pero esta murga Pero esta murga Por la margarita En Tamurga Siempre volverá Redoblando esperanza y coraje Por margaritas de amor y de paz Por los chiquitos que faltan Por los chiquitos que vienen Por Uruguayos Por Uruguayos ¡Nunca más!